La producción de proteína de origen animal es el área más compleja de la agricultura en cualquier país, pues por mucha voluntad que tengan los hombres, dependen de ciclos reproductivos imposibles de alterar en los diferentes ganados. Esto sin contar, en el caso de Cuba, la agravante del bloqueo de Estados Unidos. Desde el año pasado, nosotros venimos incrementando los bancos proteicos, porque de ahí a acá se ha acabado el pienso. Y tenemos sembrado un quingrají que va a cumplir 19 años. Y tenemos 12 hectáreas de sorbo para hacer el silbo. Y tengo 17 hectáreas de hierba para hacer silbo también. Esta estrategia en la baquería Vietnam II del municipio Cotorro, permite mantener indicadores favorables, a pesar de la ausencia de piensos industriales. La Graja en estos momentos sobrecumple su plan de producción recontratado. Una estrategia trazada por el país, una estrategia muy buena, con el objetivo de incentivar a los productores a dar más, más y más, porque todo es estimulado. Le pagan el sobrecumplimiento, le pagan la leche fría a muy buen precio, el precio de la leche cambió. El sistema está muy bien diseñado para que todo aquello que produzcan más, ganen más. Se avanza además en la creación de módulos pecuarios para apoyar el programa de autoabastecimiento municipal. Estamos iniciando un módulo pecuario para la producción de cunículas, o sea de conejos, donde el propósito es tener 50 reproductoras y así obtener los pies de cría. Y además queremos extenderlo a la cría de ovejos, de 100 reproductoras de ovejos, incluyendo las gallinas camperas. Es la razón de ser nosotros, porque para nadie es secreto, porque nosotros somos un país evidentemente bloqueado, pero nosotros tenemos que buscar de salir adelante con nuestros propios medios, con nuestros propios recursos. Poco el tiempo para medir el impacto, pero a todas luces las nuevas medidas prometen resultados viables, sobre todo allí donde se escucharon las alertas y se garantiza la alimentación animal, sin esperar lo que pueda traer un barco. Liudmila Talancón y Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.